Medio tiempo, 24 de julio de 2018, 11 y 50 con un plantel plagado de suplentes y jóvenes formados en la cantera universitaria, solo apoyada por hombres de experiencia como Marcelo Díaz, Felipe Mora y Alustisa. Es como los dirigidos por Patiño se plantaron en la casa de la Jaiba Brava, encontrando al héroe de la noche en Martín Rodríguez quien marcó el gol del triunfo tras una gran asistencia del Chavo. Tampico comenzó a probar con disparos de media y larga distancia, pues intentaron todos los medios por abrir el cerrojo de los universitarios, pero al 25, Fraga se lució con una desviada a un intento de César Bernal y luego al 32, fue Jesús Rodríguez quien exigió al guardameta. Al 44, cayó el golazo de Diego Esqueda, cuando Arturo Ledesma desbordó por derecha y mandó servicio al centro del área, donde Esqueda ejecutó la chilena con la marca encima de Pablo Jaquez y puso la pelota pegada al poste izquierdo de Fraga para E1-0 a favor de la Jaiba. En el segundo tiempo el conjunto local estuvo más cerca del segundo gol que Pumas de poder encontrar el empate, pero al 61, se registró un apagón en el sistema de iluminación del Estadio Tamaulipas, provocando que la afición se apoderara del espectáculo al iluminar el inmueble con sus teléfonos celulares. Después de 16 minutos de la pausa causada por el apagón se reanudó el encuentro y los universitarios tuvieron un tiro libre cargado a la derecha del área, que fue cobrado por Marcelo Díaz de manera magistral y el balón entró pegado al poste izquierdo del arco defendido por Julio González para el empate 1-1. El gol incentivó a los pupilos de David Patiño, que buscaban sorprender para darle la vuelta al encuentro, pero al 89, otro apagón volvió a interrumpir el juego y a enfriar las piernas de los protagonistas en el terreno de juego. Fue hasta el minuto 102 que volvió a continuar el partido y Puma se salvó al 107, cuando Diego Esqueda sacó un tiro bombeado que se estrelló en el travesaño, dejando ahogado el grito de gol. Aunque los tamaulipecos insistían más para llevarse el triunfo, apareció Martín Vladimir Rodríguez al 118, y con un remate en el área dio el triunfo a la UNAM 2-1 sobre la Jaiba, que vendió cara la derrota.